Estuvimos trabajando, vinimos con la gente de la provincia y con la gente de la municipalidad, estamos recorriendo el campo. Básicamente lo que estamos trabajando es en el parcelamiento del mismo, vamos a parcelar unas 8.000 hectáreas en lotes que van de 40 a 300 hectáreas más o menos, en distintos lotes, son 45 lotes que se van a sacar a la venta por subasta pública. Y lo que estamos trabajando con la provincia, tanto con Vialidad, con Agricultura, con la gente de Hídricos, es preparar todo para que el campo tenga caminos, para que el campo tenga todas las obras hidráulicas y las servidumbres para las obras hidráulicas de futuro, para que sea más productivo, para que tenga menos zonas inundables, para que tenga buena calidad de caminos. Y lo que queremos es que este sea un ejemplo testigo, de un ejemplo exitoso, de cómo trabaja bien la nación, la provincia, pero no tanto de lo político, sino desde el punto de vista de cómo explotamos mejor un campo. Muchas veces hay debate en cuanto a si un privado quiere ceder un poquito de calle o no para que se haga una calle. Y la verdad es que siempre termina beneficiando a los productores. En definitiva, esto también se engancha con las políticas del Estado Nacional que tienen que ver con beneficiar a los productores. Y eso es parte de la logística, parte de poder sacar la mercadería. Entonces nosotros lo que queremos hacer es vender este campo, cada parcela, con las obras hidráulicas hechas o ya en proceso de trabajo, con el tema de caminos, terciarios, secundarios, todo preparado, para que sea mucho más fácil empezar a producir y sea fácil sacar la producción. Santiago, ustedes estuvieron analizando la zona y, bueno, ¿cómo encuentran actualmente la situación de la remonta? La situación en el campo está bastante bien, está alquilada en gran parte, en una gran proporción, casi 7.000 o 8.000 hectáreas están alquiladas actualmente. Mucha inundación, ¿sí? Está bastante alta, los espejos de agua están bastante altos. Pero la verdad que es clave ver eso porque ahí es donde tenemos que hacer las obras hidráulicas y donde con los trabajos que ya hizo la provincia, las proyecciones, donde tienen que hacer los canales y cómo vamos a hacer para abrir las calles y no aspectar la hidráulica. Así que la verdad que es muy útil poder verlo, ver en carne propia cada parte y cómo vamos a ir agravando los lotes. Y también que lo vamos a ir trabajando junto con los animensores y con la provincia misma de que estén al tanto de lo que estamos haciendo para que se haga un buen proyecto. No es un proyecto de uno, como hacemos entre todos el mejor proyecto. ¿Santiago ya tiene fecha de inicio estos trabajos? Sí, están trabajando la semana que viene, ya están empezando a hacer los primeros relevamientos del lado de la agrimensura. El agrimensor, por nuestra parte, ya se contrató por una licitación pública. Está adjudicándose estos días y ya el lunes va a empezar a comenzar a trabajar. Así que tenemos que ir muy rápido porque tenemos que avanzar para que este año ya esté disponible para la venta del campo y la subasta pública hecha. ¿En cuánto tiempo crees que se puede totalizar esta labor, este trabajo? Nosotros calculamos que sí, estamos con tiempos muy apretados, pero apuntamos a que en tres meses o menos estarán presentados y aprobados todos los planos. Al apoyo del Estado cordobés se refirió el Secretario de Agricultura de la provincia, Juan Cruz Molina. Acompañando también esta iniciativa del Gobierno Nacional, el trabajo coordinado con varios ministerios del Gobierno Provincial para ponernos a disposición y facilitar el proceso administrativo y cumplimiento de las leyes que están vigentes en Córdoba. En nuestro caso, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como Secretario de Agricultura, acompañamos el proceso de fraccionamiento rural. Todo periodo rural en la provincia de Córdoba, que se va a subdividir, tiene que pasar por un trámite administrativo. En principio está en un todo de acuerdo con la ley vigente y como un punto extra, dando el punto de vista de lo que se está haciendo en Córdoba, también como un trabajo coordinado desde el Gobierno Provincial por la propuesta del Gobernador Schiaretti, trabajar en lo que nosotros denominan la gestión integrada del territorio. Y en esa gestión integrada, acá también nos encuentra trabajando juntos con Recursos Hídricos, con Vialidad y el Ministerio de Agricultura. Vialidad y Recursos Hídricos trabajan en lo que son las soluciones azules, las soluciones de infraestructura para lo que es el territorio. Y desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, trabajamos en las soluciones verdes. Desde la propuesta de cuál debería ser el uso ideal para cada uno de los campos en el territorio provincial. Por ejemplo, en el caso nuestro, promoviendo desde una declaración que fue Pintemos de Verde la Provincia, para que zonas como estas que han tenido algunos problemas de excesos hídricos podamos consumir esos excesos hídricos con la siembra de cultivos de invierno o de pasturas permanentes. Todo esto en un marco que es el programa de buenas prácticas agropecuarias que lanzó también el Gobernador Schiaretti este año, que nos tiene muy entusiasmados y que es acompañar a los productores que hagan bien las cosas. Respecto del estado de los suelos, por el alto nivel de las napas freáticas, consultamos al secretario de Recursos Hídricos, Edgar Casteló. Bueno, básicamente un pedido de la gente del AVE, del Gobierno Nacional, de la Administración de Bienes del Estado, un pedido de un fraccionamiento de los terrenos que tienen acá cerca de Ordoñez, del campo de la remonta, como lo conocen ustedes acá en la zona, un fraccionamiento rural en el cual, bueno, implica una serie de obras de infraestructura y de regularización dominial de esos terrenos, que por eso también está la gente de Catastro, nos acompaña el secretario de Agricultura, Juan Cruz Molina, y la gente de Vialidad acá a través de Ezequiel Viglianco. Estas obras de infraestructura que implica este nuevo fraccionamiento, es por eso que nosotros estamos acá para coordinar también las obras de infraestructura hídrica, que es un predio de 12.000 hectáreas que se va a fraccionar y que, bueno, va a requerir de todas estas obras para poder llevar adelante toda la tarea del fraccionamiento y que los terrenos sean utilizables en última expresión. ¿Cómo han encontrado las tierras de la remonta actualmente? Y la verdad que, bueno, la vimos con bastante agua, digamos, en la zona de los bajos, que, bueno, son típicos de la zona, pero el hecho de, bueno, de que algunas de las obras que están planteadas todavía no han llegado al sector del campo de la remonta, todavía están con niveles elevados de agua, sobre todo, bueno, en los bajos naturales ahí del predio, ¿no? En cuanto al rol de Vialidad, conversamos con el vocal de la repartición, Ezequiel Migliaco. La necesidad o el espíritu de fraccionar esta gran superficie de 12.000 hectáreas y hacer unidades productivas menores, relevar la infraestructura, sobre todo en este caso Vial, tenemos allí un camino de los principales, que recuerdo haber venido tiempo atrás, donde teníamos alguna complicación y dificultades de tránsito, así que hacer esos relevamientos, en la mensura vamos a catastrar toda la mayor superficie que necesitemos para infraestructura vial y, bueno, básicamente, después abrir los caminos internos que hagan falta para poder darle viabilidad a la producción que vaya saliendo de esas unidades productivas menores. Es amplio el trabajo, es mancomunado. ¿En cuánto tiempo piensan tener la obra ya finalizada? Primero hay que hacer la topografía, la mensura de los terrenos, ver e identificar específicamente por dónde van a pasar las obras. En eso está trabajando la Secretaría de Recursos Hídricos para sanear, sobre todo donde tenemos lugares de mayor superficie de lagunas, incluso el ingeniero Juan Cruz Molina, también de Agricultura, haciendo sus relevamientos pertinentes. La Administración de Bienes del Estado tiene pensado, más o menos, allí por fin de año, sacar a la venta las unidades, para lo cual nosotros vamos a tener que tener ya toda la infraestructura lista. La serie de entrevistas concluyó con el Director General de Catastro de la Provincia, Gustavo García. Bueno, en definitiva, nosotros somos casi el último eslabón en todo este proceso. La previa intervención, tanto de agricultura como de movilidad, recursos hídricos es necesaria. Y bueno, vimos en este periodo de AVE, la necesidad de trabajar en conjunto antes. En definitiva, ellos ponen las reglas y nosotros recibimos el resultado para visar el plano y protocolizarlo y dejar disponibles los inmuebles, si es posible, antes del fin de año, que ese es un poco el compromiso que hemos asumido todos. Nuestra presencia acá simplemente se remite a decirle que estamos trabajando tres ministerios en conjunto para que todo esto se haga de la mejor manera posible.